Bien, dejamos la información de Brasil y nos vamos directamente a hablar sobre la situación de Rusia en este momento, muy específicamente en Gerson y los ciudadanos que han sido en medio de las evacuaciones, pues se les ha solicitado y recomendado no cruzar al lado oriental de la región. Una recomendación que se enmarca dentro de lo que viene siendo este proceso de los prorrusos de evacuar la zona a la mayor brevedad posible ante el avance de las fuerzas de Ucrania en el este del país. Gracias por ver el video.